Oiga Alejandra, una pregunta ¿Usted se acuerda lo que le daba miedo cuando era chiquita? Yo le tenía miedo a unas estupideces Como miedo a que algún día se me apareciera Jesús Miedo a hacer popó Y hasta miedo al rapero Snoop Dogg Pero ¿saben qué me daba más miedo que Snoop Dogg? Las gallinas La recorté tan horrible Jue puta de pego su tiro, mal pañito Pero mi miedo a las gallinas no empezó así como así Sino que todo inició cuando tenía 8 años Pene Les voy a contar todo mientras suena este grito Un día acompañé a mi mamá a la plaza a comprar pescado Y había una gallina y la piruaz enloqueció Y me picó tantas veces que quedé como un colador Pero ya es hora de acabar con ese trauma Andrea Entonces le escribí al pelado en la granja del borrego A ver si me ayudaba a perder el miedo a las gallinas Y me dijo esto Rosalía se cayó un hueco No mentiras, me dijo que sí, vamos Hola Es la gallina que se fue a picotearme Y yo llegué con el brazo todo morado Una foto de gallecita en la camisa Ay hue puta Buenas tardes parceros Ay no, espera Me gusta tu cuerpo Tranquilo ¿Por qué me hacen así? Está como comiéndose mis células Ella porque está como acostada Adriana no resistió Ponte creativa, benitrato, otomica, cidados Tan linda Mira si tú te mueves por acá, te sigue ¿En serio? Sí Qué chileja ridícula ¿Te acerco esta para qué la haces? No sé Es que dale las patas ¿Ves? ¿Se imagina que nos limpien los zapatos y nos cobren 20 mil? Me pagaron mío, piro Bueno, voy a consentir a una gallina por primera vez Y uno, ¿cómo consiento a una gallina? Ay sí, miren, miren, la estoy tocando Se siente raro Como una silla Si hago un ruido extraño, se callan A ver Un aplauso Brian haga como un águila Para que se callen Ella me está haciendo algo raro Como que se quiera parear conmigo Delicioso La agarras de las alas Y ella no puede aletear Pido policía Me está doliendo el pie Ay Eso Para arriba Ay, guapuca Es que se me volteó Breve Solo me faltaba raro un cuarto y acabo ¿Y ese bombillo? ¿Quién puso eso ahí? ¿Qué? ¡Bienvenidos a Himalaya! ¡Qué chingos! ¿Qué chingos? Esa me gustó A ver, la última Aparezco en la portada Wazowski No ordenaste tu papeleo anoche Rose, mi lindo y rancio bombón Estás fabulosa ¿Oes, traes otro porté? ¡Pido policía! Oh, qué encantador ¡Oh, 33-12! ¡Tenemos un 33-12! Todo aquel que piensa que... Cuídate, Wazowski Cuídatito Todo esto nunca pasó, caballeros Y no quiero nada de papeleo del asunto Tu mamá compra en sacs ¿Qué? ¡Quiere hablar de padres! Hablemos de madre Tu madre es tan fea que nació dos veces Cuando el doctor la vio, dijo ¡Esto todavía no está bien y la volvió a meter! Sí, pues tu madre es tan estúpida Que hace ejercicio en vez de hacerse... Liposucción y botas Sí, pues tu madre es tan vieja Que su leche materna es en polvo Y te amamanta así Le paso el celular al que más aguantaba cachos del salón Le paso el celular a la que tiene a puras amigas falsas Le paso el celular a la que tiene el nombre más tóxico Le paso el celular al que se mete con las ex de los amigos Le paso el celular al más imbécil y al que se cree la chima pero no lo es Le paso el celular a la rata del salón Le paso el celular a la que no supera a su ex Bueno, yo le paso el celular a la que conoce más cupid del salón Cinco disfraces pero con audios que no tienen nada que ver con ellos Hoy les voy a enseñar a cortar un poquitico la capulita Importante poner el pelo así Cortamos suavecito Y listo Machi, tú me cortaste la capul Ay, machi, así no era Yo tengo una amiguita bastante emprendedora Tiene fábrica de cucas y ella es repartidora Tiene amor por su trabajo y ella mucho lo disfruta Como a mí me encanta la cuca negra y blandita Y Juliáncitos ya la quiere probar Hoy le vamos a ver cómo se la debe comer Vamos, vamos a probar esta cuca Hola chicos, yo soy del clan de mamacita Los jaques van a volver ya que es Oiga Sandra, una pregunta ¿Alguna vez un merced ha hecho algo con lo que diga Uy, yo sí soy una hijueputa desocupada Pues yo sí, pero primero le voy a preguntar al público ¿Qué hay en la casa? Una vez estaba tan aburrida que me empecé a quitar cada pelito de las piernas con un depilador ¿Por qué estás asustada? Y de las axilas Yo hace una semana viajé a otra ciudad Solo para comprar en la misma tienda de barrio que compró Caliuchis ¿Cómo así, perrito? Entonces acompáñeme a ser un hijo de puta desocupado en Pereira Estamos por acá en Pereira Objetivo, comprar en la misma tienda en la que Caliuchis compra en el video de telepatía Ella vive por acá ¿Usted vive cuando Caliuchis? ¿Grabá acá? Sí, yo tuve una moto con ella Venga, encontramos la tienda, ¿dónde comienza el video? Vamos a invitar a los niños que aparecen corriendo Parece, vean, creo que me encontré un tacón de Caliuchis Hoy compremos algo Hoy compramos Buenas ¿Ves si tiene salchichas? Ves una pregunta, esto se dice acá ¿Vino Caliuchis? Todo el día que no es pacífico Porque supuestamente no puede uno vender No, a mí me va a gustar Sí Muy bonita y toda la muchacha y todo Y no me puedo defender Yo quiero que a mí me quieran Buenas tardes, el de hoy nos encontramos con... Paola Esta asquerosa es la representación de lo que ustedes no deben hacer Se hizo un tratamiento con una persona no profesional Y vean, tiene hasta pedazos de arepa incrustados en su pelo Y no se imaginan el olor a mierda que tiene esta hijueputa La verdad me dio muchísimo asco verla así Pero Dios me dio poder Y la vamos a ayudar porque yo tengo un corazón súper bondadoso y bonito Entonces acá les dejo el resultado de cómo quedó con un buen tratamiento Oigan, pensándolo bien A mi mamá nunca le ha gustado un disfraz mío Pero eso lo vamos a cambiar hoy su merced No me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablar de eso? Y de dónde vengas En el momento en que te haga falta Y que tengas un problema y no veas El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda ¿Cómo estás? Sé que le importa Tú tienes dos testículos, ¿verdad? Ahora sí se lo voy a mostrar a mi mamá Me toca colocar el celular en una sopa ¿Te gusta? Sí, papi, estás listo ¿Quién soy? No sé la verdad Ah, ya, la que hace caso Que hace súper bien ¿Sí le gusta? He dicho Caso cerrado También uno terminado Hijo de puta Soy la persona más estúpida del hijo de puta mundo Vea que me quede por fuera Entonces yo le escribí a Schneider ¿Cómo estás en la casa? Ayuda, me quedé por fuera Y no me respondía Entonces me tocó llamar a un cerrajero Y yo, hue puta, Schneider no está El señor llegó Medio hizo así Y Schneider va y le abre la puerta Y el señor me dice ¿Por qué había alguien adentro? ¿Entonces para qué me llamó? No puedo creer que Paqué 50 mil pesos Y este hijo de puta Estaba dentro de la casa Oiga, pero una pregunta ¿Usted abrió la puerta o él la abrió? Porque él la abrió rapidísimo Yo dije Yo dije Cuando él la abrió Yo dije Wow, qué señor está bueno Y se me hizo raro Porque él hizo como Él hizo como con un canchito Y hizo Y Hernán abrió la puerta Y yo Uy, fue rápido Y le dije a él Qué rápido Y ¿saben qué? Me dio mucha risa Pues él abre la puerta Que supuestamente estaba cerrada Y sale usted Hola, ¿qué pasó? Yo tengo una foto suya De cuando abrimos Y aparece su cara Y luego fue re incómodo Porque yo dije ¿Será que le pago completo? ¿Será que le pago completo? No, yo señor No hay una promoción Porque allá estaba Una persona adentro Es que se nos juró Que el señor hizo así Y abrió la puerta Y yo Uy, este señor es un mago No, en serio No, yo creo que No, pues yo le pagué al señor Por agacharse Y por venir Espero que ahorita Sea una buena anécdota Llega a la casa Y le diga a su esposa Mija Sáquese las tetas Me acordé De algo re incómodo ¿Qué pasa? Con el uniforme del colegio Cuando las peladas Se ponían la maleta Y la hijueputa maleta Les alzaba un poquito A la falda Y no se daban cuenta Y caminaban así Dibujando personajes A memoria Parte 2 Con mi mamá A ver Comencemos dibujando A Piolín Feliz cumpleaños Tayun Pero ya se rió mucho Mientras lo hacía ¿Por qué? Y es tan descarado Que le hice un pelito arriba ¿Qué es lo de abajo? Las paticas ¿Las paticas? Soy mi mamá Huérfana ¿Qué le hizo los pelos así? Estaba asustado ¿Por qué se rasca el culo? Sigamos con Bugs Bunny Bugs Bunny Sí Pato Medio litro de helado Primero Mi mamá ¿Qué es? ¿Cómo así perritos? En la cara Las cuatro paticas La cola Bueno Brian se demoró Resto en este Uy Parico Qué miedo Esa mierda No y él dijo Voy a escribirle la frase Va a ser épica ¿Qué es esto? La Polita ¿Por qué la tienen En la axila? Con esa plata Compramos otro Carrito de tinto Hola mi amor ¿Cómo estás? Ahora vamos a dibujar A Jesús Mi mamá Está envejeciendo En este video Mami muestra el tuyo Parece un loquito ¿Cómo estás muchacho? La faltita Pues se lo andaba en falta Ahora muestra el suyo Esos son los huecos Ay no Mami ¿Qué opinas de eso? Es original Claro Están en los de los pies Los deditos de los pies Este está fácil Vamos a hacer A los mínimos A ver muestra el tuyo Me está bonca Hizo tres Tan descarados Estaba viendo los de verdad Ya paro Usted tiene un problema Con las narices Me siento que por eso Maquillador raro Ah sí Y solo por la nariz El siguiente es Mike Wazowski ¿Qué? Yo también me uno Con las mujeres de Iran Este dibujo tiene pelo Hola profe Él le hizo el peinadito Es que no supe como hacer Las paticas ¿Qué es esa? ¿Por qué? Él le hizo pestañitas ¿Por qué? La madre jesús de mi madre Nos peleamos con Sophie Ahora tenemos que dibujar Homero Simpson Feliz repartiendo cuca ¿Qué es eso que es la cabeza? El pelito que tiene Está linda por eso El pelito Soy Vanessa Tiene un solo pelito Porque eres caldito Abrí los ojos Como luna llena Y me agarre la Siguiente que vamos a dibujar Es a Goku Usted si es mucho Hijo de puta ¿No? Esta vez le gané Este es el mío Este es el mío Las tetillitas Miren los cuadros ¿Por qué le hiciste los ojos así? Lo quería ser bravo Lo quería ser bravo Esperen que Brian lo va a arreglar Lo va a arreglar Lo va a ser más bravo Vean Una re malparida Parece un payasito Vamos a terminar Con el más difícil Bueno Vamos a dibujar A Shakira Ay Si pareció a ti Te hiciste a ti mismo Es que no sé si le guste No, si nos va a gustar Te hiciste así Porque está moviendo la cabeza Las mujeres no lloran Las mujeres fracturan Ay, tan linda Parece una silla Un saludo para Shakira Shakira Parse, ayer me di cuenta Que tengo poderes Ay, pero se los voy a contar Con un filtro pu... Con un filtro puesto Para que sea más divertido El filtro que salga Se va a aparecer A su próximo novio Veí que ayer Estaba hablando con Snyder Y le dije Parse, este año Está como aburridito No nos ha pasado casi nada El año pasado Se nos metió una rata Un gato ¿Será que este año No va a pasar nada? Y solo puede decir Esas palabras Y vean lo que se metió En mi casa por la noche Snyder se metió un pollo ¿Qué? Un pollo Un pájaro Un colibrí No sé qué es esto No se lo coman Se los juro Se los pido Se los pido Se los pido por Jesucristo Pulgosa Pulgosa Se hace eso Soteorino Haga la escuela Veo Ay no Mis amigos Ustedes no son malos Pues sí Pues sí no Eso Sobornalos Sobornalos Mierda ¿Qué es esa locura? Tiene unas piernas divinas Eso es como un pavo real Que eso es un animal extinto Se los juro Ay no Nero si ahorita voló Pero voló Como palia Que patotas Es como icónica Que reina El plan Es que Snyder Se va a cubrir con eso Se va a cubrir con telos Como que la mata Snyder esta hue puta Me va a invadir Mírala Mírala Va a ser popo Ay Es Lidlón Ay no Ay no Ay no Ay no Marica eso es muy icónico ¿Eso qué es? Mira esas patotas La risa que la saca Con el cuadro de Taylor Swift Y la voy a tener que denunciar Es rara Me está mirando mal Marica es como una gallina calva Es como una gallina paloma Mírala Ay yo soy con mi niña La extraño La amo Se libre Wilson Manjono Carillao Qué bonito Uy Llegó la mamá ¿Usted qué hacía por allá? ¿Usted qué hacía por allá? ¿Quién la trajo a la casa? Snyder yo quiero ir a ella sin usted Ay gracias Estaba acá limpiando la colección que tengo el papá de Matilda Y alguien me mandó un mensaje Diciendo como ¿Sí viste que Maluma comentó tu video de Adele? Y yo ¿Qué tiene que ver? ¿Revisé? Y sí Hola Maluma ¿Qué haces? Y que boleto y lo comentó Porque yo invité esta foto de él Y dijo Yo pensé que yo era su mejor amigo Y yo Y no solo eso También comentó No sé quién es esa piroa Pero qué chimba que haya comentado Bueno Maluma Usted ya dijo que somos mejores amigos Entonces ya se encarto Oigo parce Yo en serio lo quiero mucho Me estaba acordando Y yo tenía un cuaderno suyo Y lo elegía para mi materia favorita Uno demostraba así el amor en el colegio Escogí el cuaderno más lindo Para la materia más chévere ¿Y cuál era la materia favorita de los gays? Inglés Usted era mi cuaderno inglés Esta M que tengo acá es de Maluma Maluma ya que somos amigos Le voy a mostrar cositas raras de mi casa Para que cuando me visite No se asuste Por un lado Mira la decoración es bien como tiernita Y por otro Coleccionó figuritas de terror Ay parce Pero es que son chéveres Mira por ejemplo este bracito tan chiquito Mi favorito es este chucky quemado Que le quitaron una pata Y lo más chévere Es que cuando uno les picha el pecho Mira lo que suena Como puedes ver en la decoración Me gustan los perros Le voy a presentar mis perros Ella es chandosa Y ella es pulgosa Y son hermanitas Él es morboso Y él se llama Maluma Porque también le robaron una areta Ya volvemos a Le quitaron una areta Se llama Pocillo Y no tiene una orejita Parece que me acabo de acuerdar Que mi hermana estaba obsesionada con usted La voy a llamar ¿Aló? Adivine quién me comentó un video ¿Es alguien con el que usted estuvo Porque está obsesionada? ¿Mi papá? ¿Qué? Maluma ¿En serio? ¿Por qué mi papá? Me cuenta que yo ponía como 100.000 veces Una canción del mar La de Borró Canción Oigan los niños Están a tomar teta ¿Qué más le muestro? Miren aquí ahí ¿Dónde están esas piedras? Había un hueco ¿Dónde salió una rata? ¿Qué adivinaba el futuro? Preguntémosle a la rata Si voy a encontrar el amor Vea que también me gusta dibujar Estos los dibujé Después de salir de un hospital psiquiátrico Es una larga historia Después se la cuento bien En ese hospital también hice unas manillas Vea le voy a regalar esto Maluma no sé cómo explicarlo Pero tú estás presente en mi día a día Cuando recién me levanto Cuando siento que algo le hace falta al arroz Cuando no sé cómo peinarme También estás ahí Cuando la cago Cuando estuve un poquito indeciso Cuando necesito una moraleja O cuando me hace falta inspiración Veo mi foto favorita tuya Esta Te quiero mucho Maluma Gracias por ser mi mejor amigo Que vengan a almorzar Hijo de puta Soy la persona Más estúpida Del hijo de puta mundo Vea que me quedé por fuera Entonces yo le escribí a Schneider ¿Cómo estás en la casa? Ayuda me quedé por fuera Y no me respondía Entonces me tocó llamar a un cerrajero Y yo fue puta Schneider no está El señor llegó Medio hizo así Y Schneider va y le abre la puerta Y el señor me dice ¿Por qué había alguien adentro? ¿Entonces para qué me llamó? Yo puedo creer que Pague 50 mil pesos Y este hijo de puta Estaba dentro de la casa Oiga Pero una pregunta ¿Usted abrió la puerta o la abrió? Porque la abrió rapidísimo Yo dije ¿Usted la abrió? Yo dije Cuando él la abrió Yo dije Wow Que señor Está bueno Y se me hizo raro Porque Él hizo como Él hizo como Con un canchito Y hizo Y Hernán abrió la puerta Y yo Uy fue rap Y le dije a él Que rápido Y ¿sabes qué? Me dio mucha risa Pues él abre la puerta Que supuestamente Estaba cerrada Y sale usted Hola ¿Qué pasó? Yo tengo una foto suya De cuando abrimos Y aparece su cara Vea No y luego fue re incómodo Porque yo dije ¿Será que le pago completo? ¿Será que le pago completo? No yo Señor No hay una promoción Porque allá estaba Una persona adentro Es que se nos juro Que el señor hizo así Y abrió la puerta Y yo Este señor es un mago No en serio No yo creo que No pues yo le pagué Al señor por agacharse Y por venir Espero que ahorita Sea una buena anécdota Llega a la casa Y le diga a su esposa Mija Sáquese las tetas ¿Pillen que el tiktok? Hay un mal Que habla en otro idioma Por desesperarlo Igual y tú a mí Se los juro La gente en los comentarios Coloca aquí Que si no era yo Hablando en otro idioma Vale, avec todo ese drama Je vais faire du slime Ça va me détendre J'ai desprofes C'est d'elle Comme d'habitude Allez, c'est parti Je vais le mettre Sur le slime Bueno, les coquines Je laisse bien refroidir Oh, j'ai les cheveux roses Venga acá Ah, pero tú tienes Wazowski No ordenaste tu papeleo Anoche Hola, Wazowski Mucha diversión Para esta noche Cuídate Wazowski Acabo de encontrar algo increíble Vea que Yo en el año nuevo Me metí abajo de la mesa Y es que porque eso sirve Para conseguir novio Bueno, y se tomaron Varias fotitos Y cuando me levanté Me pidió un totazo Y al hijo de puta Pero solo quedó una foto Y yo Ay Y me acabo de dar cuenta Que esas fotos quedaron Como con live O sea que muestra Como un videíto Segundos antes de tomarla Vea Se mueve Fui a revisar En la que me casqué Y pillen ¿Qué hubo, Wanda? Bueno, ya sabemos Que estaba triste Y toda esa mierda Y la verdad Nos importa un culo Queremos a ver Si se desplazar Este año No, mi hija Paila No tengo tiempo Para esa mierda Este año Si quieres Se puede desplazar De la casa de papel O algo más simple No importa No, mamita No, pa' ir Y de popa No, el versión conejo ¿Qué no? Y de gallina Y de gallina con sombrero Y de influencer Voy a llamar a la policía Ay, calamardo Ahora eres más guapo Y la multitud Está frenética Fíjense que ya Me llamé a mi mamá Para que reaccionara Al disfraz Y me bloqueó Hola, mami Hola, paciente Mami, ¿usted por qué me bloqueó? Yo no sé Qué le movió Mami, ya no me aparece Su foto ni nada Yo le iba a llamar Para mostrarle un disfraz Y usted me bloqueó Qué pecado Yo no sé Qué le moví, papi Que ahí decía Que si quería Le hacer ese contacto De teléfono Le dije que sí Y yo no sé Qué pasó Se bloqueó Mami Te voy a mostrar Un disfraz A ver si te gusta ¿Sí? Está chévere ese, papi ¿Sabes de qué? La máscara ¿Sí? Es de los Simpsons ¿No te acuerdas? Ah, sí, 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 sí Johnny, si hablamos en serio Sobre abrir un restaurante Tenemos que empezar a planearlo Italiano Italiano, sí ¿Y el especial de los martes? Berenjenas Ensalada a mitad de precio Y que sea un lugar sin restricciones Sí ¿Pero de qué hablas? Que entre cualquiera Claro Judíos también ¿Y por qué no podrían entrar? Exacto Eso digo Sí, tú tocaste el tema No lo toqué Pues que entren y ya ¿Por qué mencionarlo? No lo hice ¿Y por qué estamos hablando de eso? Tú estás hablando de eso Yo digo que pasen Sí, que pasen Exacto Bien Vamos a grabar Adivinando las banderas Vestidos así Qué buena está mi reina Uf Uy Dios ¿Tengo que hacer? ¿Adivinando? ¡Ah, eso parecía Adivinando! Esa es, mira, ve La gallina turuleca ¡Oh no! ¡Ay! ¡Me cae medio la pálida! ¡No! ¡Iran! Como pueden ver Este niño de mi clan No recarga ¡Venezuela! Eso es Colombia ¡Ahora! ¡Ay! ¿Quiere tener esto? ¡Mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me paro! ¿Qué amigo? ¿Estaba preguntando? Eso es Panamá ¡Francí! ¡Francí! ¡Ah, no! ¿Qué pasa en los frutos? ¿Tú sabes? ¡Deportivo Tolín! ¡Había visto la gente! ¡Francí! ¡Vamos! ¡Estamos rastisk! ¡Francí! 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 Ya se, busquemos este otro, miren Ese se va a guinar el personaje ¿Qué es eso? ¿Qué es? No Me quemó el gato por tampoco El genio de Array ¿Quién iba a saber esa mierda? El ya sabiendo el juego Eh, papá, papá, papá Muchachos Me pasó lo peor que me ha pasado en la vida En serio, esto es lo peor que me ha pasado Vean que yo tengo gastritis, ¿no? Y cuando me duele mucho, pues me tomé, me tomó esta mierda, vean el empaque Entonces me levanté como a las 3 de la mañana porque me dolía mucho Y yo todo recién levantado no veía un culo Me lo tomé y me supo a culo con patas Me omité de una y empecé a omitar una gonorreal Cuando me di cuenta del empaque, me tomé fue esto Vean, el empaque es igualito Me tomé una comida pa' perro Lo peor es que cuento como que bajo por mi garganta Yo sí lo sentí como espesito O sea, Dios mío, es que me acuerdo y me muero Miren eso como... Todo me acuerda de él, la mentira Y supo a culo, o sea, no puedo creer que me haya pasado esto Pero saben que fue lo raro que se me quitó el dolor de estómago Entonces, si tienen gastritis, coman comida para perro Buenas vecinos ¿Qué se le ofrece? Oh, yo soy el vecino de la primera y todavía no me he instalado el wifi A ver si usted me podía pasar su contraseña Claro, mi líder, claro, pero mi wifi yo no lo doy gratis Que tiene que darme 20 dólares Claro, pero me puede acompañar el banco porque no lo tengo arriba el dinero Claro, el banco, tú lo acompaño, lo acompaño, vamos, vamos, vamos Oye, pero ese banco tuyo sí está lejos Tranquilo, ya llegamos, siéntate Ya que estamos en el banco, toma, tus 20 pesos Sí, pero espérate que yo no sé si estos 20 pesos son originales Sí, son originales Son del banco Aquí está su wifi Coño, y ahora, ¿cómo yo me voy a ir para mi casa? ¿Le pido un Uber? ¡Claro! ¡Ya llegó! ¡Vámonos, vámonos! ¡Wow! ¡Se le hizo la puerta! ¡Gracias, mi líder! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señor, se está yendo sin pagar ¡Oh, oh, sí! ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¡30! ¡Tengo 40! ¿Tiene 10? Sí, yo tengo menudo para esto ¡Wow! ¡10 exactamente! ¡Gracias, gracias! ¿Y ahora qué pasa, vecino? Vecino, disculpe ¿Me puede devolver a mi esposa? ¡Chichita, busca tu marido! ¡Oh, baby! Sí, pero que no se olvide la suya que estaba en mi casa ¡Papi! ¡Pero mi amor! ¡Gracias, vecino! ¡No hay de qué, vecino! ¡Vámonos! ¡Qué aburrimiento, mamá! ¡Película, CD! ¡Película, CD! ¡Película, CD! ¡Hey, película! ¡Pues menor! ¡Tengo lo último que salió en Hollywood! ¡Pero deje ver! ¡Señé la mercancía! ¿Tú tienes niños? Sí, sí, hay unos cuantos chiquillos en casa ¡Tranquilo, que te tengo la película correcta! ¡No! ¡Tengo a Buscando a Ñemo en el mar clitoriano! ¡Película de última gama! ¡Buscando a Ñemo! ¡Ábrela, ábrela! ¡E3D, E3D! ¡Manitos sin lentes! ¡No, no, que los hijos míos no saben nada! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No tiene otra, no tiene otra! ¡Tengo a Yaelin, Tecachi y Anuel en la intimidad! ¡Al final sale a los Pokémon mi casa! ¡El final de esa película! ¡Los tres juntos! ¡No, no, no! ¡Pero en mi casa vive mucha gente! ¡Tranquilo, Mola, pare! ¡Yo tengo más! ¡Tú tienes otra, tienes otra! ¡Te tengo la última reencarnación de Akira Noriyama! ¡Su último pensamiento! ¡La bola del dragón! ¡Apruebese eso! ¡La bola del dragón! ¡Sí, sí, sí! ¡Es de la que yo voy a ver en mi casa! ¡Hablamos luego! ¡CD, película, CD! ¡Cacaroto, por fin! ¡Cacaroto! ¡Déjame a buscar ese hijo de su madre! ¡Déjame a buscar ese hijo de su madre! ¡Mi líder! ¡Mi líder! ¡Pero qué es lo que le pasa! ¡Que cada vez que lo veo está cabizbajo! ¡Vamos a ver! ¡Toma! ¡Líder! ¡Ya no aguanto más! ¡Está con mi mujer! ¡Ya yo no puedo estar con ella! ¡Yo la quiero dejar! ¡Pero no puedo, líder! ¡Yo sabía! ¡Te di en agua de panty! ¡No, líder! ¡Que agua de panty! ¡Usted sabe que eso con agua de voz ¡él se rompe! ¡Sí, sí, sí! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡La embarazate! ¡Se acabó la rumba! ¡Yo lo sabía! ¡No, líder! ¡Ojalá fuera eso! ¡Los pampas están bajando de precio! ¡Ah, no! ¡Es verdad, mi líder, lo que usted dice! ¿Pero y qué fue lo que ella le hizo? ¡Que mi mujer es mi valvera! ¡Wow! ¡Su valvero, mi líder! ¡Usted sabe que yo no puedo dejar! ¿Cómo yo dejo a esta mujer? ¡Mira! ¡Me hace los cerquillos derechitos! ¡Me hace los borraditos! ¡Mira los blue face! ¡Los masajes! ¡Nadie me los da como ella! ¡Ay, líder! ¡Diablo, me la pusiste difícil! ¡Pero tranquilo, mi líder! ¡Busquese a otro valvero! ¡Claro! ¡Es muy fácil decirlo! ¡Deje la suya, entonces! ¡No eres loco! ¡Yo soltá la mía! ¡La mía es mi valvera! ¡Y mi ayudante de bebida! ¡Salud, mamá! ¡Ay! Si quieres que tu marido siempre te sea fiel, métete a Barbera. 9 de cada 10 hombres, nunca cambian de Barbero. ¡Mami! ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami. Y yo no puedo deshacerme de ti. ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir, siento que hay algo en el closet. Papotico, tú estás grande para eso, ya. Mira. Nada en el closet. Duérmete y no moleste más. Es que cuando me desarropo me da frío, y cuando me arropo me da calor. Tú sabes que cuando yo doy un chancletazo con la izquierda, puede que no quede una gente, y cuando yo lo doy con la derecha, puede que la mate. Ah, yo creo que si yo pongo este cubo de hielo abajo de la sábana ya no me da calor. Buenas noches. ¡Mami! Y ahora, papotico, ¿qué pasó? Léeme un cuento para yo poder dormirme. ¡Claro que sí, mi niño! Érase una vez, en el maravilloso mundo... Fin. ¡Ay, mi madre! ¿Qué es como fue que yo me di? Yo no bebo humano. Yo no. Ay, mamá, salón. Agua, 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 agua. No, pero hay todo el colmo. ¡Mi amor! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Tú puedes explicarme por qué tu ropa está por toda la cocina? ¿Tú quieres saber por qué? Sígueme y lo descubrirás. Mírate closet. Nuestro closet. ¿De qué está lleno? De mi ropa. ¡Wow! ¡Siento poder! ¡Bienvenida a nuestro segundo closet! ¿Qué podemos ver aquí? Mi oficina. ¡Qué observadora eres! ¿Cómo tú la ves? Mi ropa interior, baby. Entonces, mujer, ¿dónde pongo mi ropa? Hablo con Bulma para que me la comprime la Corporación Cápsula. ¿Eh? Oh, ya están ready. Está bien, mira. Yo te voy a hacer un espacio en el closet, ya. ¡Qué chobero, mío mío! Cuelen como a chuleta. Mami, échale un ojo al del internet y yo. Mi amor, si yo te cuento lo que me pasó hoy en el trabajo. No te pases de ver. ¡Ah, no entr �to! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, no, está bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Me estoy sobrando! ¡Me estoy sobrando un mensaje! ¡Me estoy sobrando! ¡Me estoy sobrando un mensaje! ¡Me estoy sobrando un mensaje! ¡Me estoy sobrando un mensaje! ¡Mami! Tu hijo se acaba de convertir en un empresario. ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando. ¡Papoteico! ¡Papoteico! Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo. Tengo la solución. ¿Cuál es, Papoteico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp. Escríbeme para que tú veas. Deja ver que lo que hace el OneMeet es... ¡Viste! ¡Viste! Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga cuando tú quieras. Y yo lo voy a ver. Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular. Yo lo voy a ver. ¡Papoteico! Aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares para que tú laves los platos. O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer. Sí, pero es un negocio redondo. Tú sabes, mami. El dinero se queda en la casa. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Cuándo tú me vas a llamar para el médico? Ya me estás comenzando a doler. Ya que me tanto, que me dices. Cuando tú termines de lavar los platos, te voy a llevar. Tú estás abusando de mí, ojito. Tú estás abusando de mí. Ay, 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 ay. Nos vamos a desacatar durísimo. Ey, ey, ey. En mi casa no se come, líder. Oh, está bien. Tú vas a ver. Ven acá, manito. ¿Qué es lo que tú te crees? Tú lavamos ese carro con lo que tú te bañas. ¿Usted cree que lo estoy limpiando demasiado? Tú estás enfutrado que hasta el closet lo tienes en ese carro, abusador. Es para ahorrarme tiempo, mi líder. Para que sea tu casa. Nada más para que sea tu casa. Nada más te falta meterle una cama. Ayúdeme y deje de estar quejándose. Wow. Pero tú quieres más ese carro que la mujer tuya. Así está bien, mi amor. Nada más te falta a ti coger ese carro de mujer. No, 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 no. Embarázala. Le estoy dando el aceite al bebé tranquilo. Wow. Transformers. Ay, tu primer gasecito. Yo creo que yo soy el único pana que tiene un pana así. Qué loco con ese carro. Tú vas a quedar loco con ese carro. Te lo estoy diciendo. Te voy a tener que llevar yo un mecánico a ti. Ay, madre. Te traje, pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga. ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir hasta las 9 de la noche y estamos llegando a las 2 de la mañana. No, Marco. Mi mamá se fue de vacaciones para admitir bien entre días. Coño, pero eso es empezado. ¿Qué pasó? Tu vecina. Señora, ¿qué usted está haciendo? ¿Cómo quieres que yo te diga? Papotico. Míralo ahí. Ay, pero mira qué grande está Pipotico. Mire, usted sabe que tiene permiso de que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí, me le aplique la polémica. Tú sabes que yo no soy mujer de eso. Espérense, espérense. ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? Hombre. Gracias, vecina. Vamos, vamos. ¿Qué están haciendo? Jugando, mami. ¿Cómo estamos, doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos. ¿Y los platos? Lo fregamos. ¿Y la carne? La sacamos. ¿Y el baño? Lo lavamos. ¿Y la ropa? La doblamos. ¡Oh! 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 ¿Y ese río que está ahí, cuándo me lo van a secar? ¡Wow! ¡Mami! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa. ¡Dios! Nos regaló el mundo y limpio tenemos que dejarlo. Eso ni sentido tiene. Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes. Vamos, me secan el río antes que se hagan de noche. Vamos, mano a la obra. ¡Mano a la obra! ¡Dije que no teníamos que ir para tu casa! ¡Deja de exprimir la toalla en el río! ¡Ay, coño, madre mía! Yo cuando sea padre. ¡Ay, papi, se me cayó! Toma. ¿Para qué? Agachate y comételo. Papi, déjate de maldeca. ¿Qué me viste, cara de heladero, pendejo? No sé. ¡Hijo, tenés que aprender a cruzar la calle! ¡No podés cruzar como loco! ¡Aprende de mí! ¡Tolitas! Yo con eso... Papi, ¿quién va al baño? ¡Métete esto en el orto y dejate de joder! ¡Papi, atrápame! ¡Vamos, Michi! ¡Vamos, dale, vamos! ¡No, no soy un gato! ¡Ahí voy! ¡Una, dos, tres! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa, papi? ¡Ay! ¡Está cerrado! ¿Pero qué es, papi? ¿Una juguetería? No, es un bar. Para tomar una chupi. ¿Qué último es esto? Bueno, nos vamos a ir dando, por favor. Y ahora sí, vamos a la excursión. ¡Vamos! ¡Tengo una pregunta! Toma, tírame esto al tacho. ¿Puedo ocupar un dron? Sí, obvio. Todos los que quieras. Eso está re permitido. ¡Ya eres! Tienen ocho... ¿Sí? No veo. ¡Ah, vení! Vení, subíte. Te subo... Subíte a la baranda. ¡Ay! ¿Cómo puedes reducir el incendio? Así, nene. Chicos, cuidado. Por favor, que acá resbala. Con máxima precaución. ¿Eh? Sí, nene. Tené un pucho. ¡Ay! ¿Para dónde era? ¿Te acordás, nene? ¡No! ¡Pero no se puede pasar! ¡Sos pelotudo! ¡Hacés así, pasás! ¿Qué tenés? ¿Tres años? Ir más de 70 metros de altura. Sí, y yo también sabía que mides como Buenos Aires. ¡Ah! ¡Para, para, para! Escuchemos todos al Sabelo Todo. A ver, contanos, ¿ah? ¿Por qué no das vos la clase? Dejá de interrumpirme. Con los perros. Pásale, perrito. Pásale, pásale. Con cuidado. ¡Ey! Con cuidado. Va a pasar un perro. ¡Ey! Con las personas. Has de ser de hule, cabrón. Pásale ya. Bueno, me compré estos guantes. Que son buenísimos. Creo que se llaman tipo guantes pro. PR. PR. Vos los frotás. Los frotás así. Sirven mucho para, para estos climas. Cuando hace mucho frío. Y... Cerrás la mano, cerrás el puño. Y... ¡Ah! Es muy bueno. Mati, ¿pero por qué sonríes tanto? Que se me congeló la cara, pelotudo. Ay, vamos a tomar un cafecito. Pero acabamos de empezar. ¿Qué impacto? Fue de que... Tengo las pelotas congeladas. Mati, vamos a ver los glaciares. No quiero ver los árboles. Mirá lo que encontré. ¿Qué? Mirá. ¿Qué? Esta. ¡Eso pelotudo! ¡Corre que te alcanza, hombre! ¡Dejo de mierda! Mati, pero no hace nada de frío. Pues con tremenda cara de foca, obvio que no tiene frío. No, no. Mati, ¿pero para qué trajiste todo eso? Solo son dos días. Y solo me dijeron que tenía que anotarlo a la habitación. Y eso. Mati, pero... Hay que pagar todo esto ahorita. No, no. Me dijeron que lo anotaban. No sé, lo escribirán en la pared. Y, ¿pero yo dónde voy a poner mi ropa? Ahí. ¿Entra? ¡Ay, qué lindo que se ve la nieve! Bueno, entramos. Dale. ¡Ay, estoy re relajada! ¿Qué haces? Ah, es que me gusta más acá, ¿no? Como que le da otro glamour al cuarto. Intercambiando los cuadros cada cinco minutos. ¡Horrible! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Le puso a matar! ¡Ay, mi boludo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Va! ¡Te cagaste, boludo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Te fumado! ¡No! ¡No sé qué hice! ¡No! ¡Abstracto! ¡Acá te copiaste, boludo! ¡Te copiaste! Te lo colgaría mi cuantón. Ese lo quemaría. A ver. ¡Ay! ¿Qué dice? ¡Qué frío! ¡Egu! ¡Está muy bueno! ¿Qué tal? ¿Eh? ¡Eh? ¡Horrible! ¡No! Uy, ya no le hagan nada. Así ya está. ¿Qué está? A esto le falta un montón de... Bueno. ¿Voy yo? ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Está buenísimo! ¡Vamos, carajón! ¡No! ¡Ay, me gustó más este ahora! ¡Ah, verdad! ¿Qué les gusta? ¿Este o este? Comenten. Este es número uno y este número dos. ¡Mua! ¡Vamos chicos! ¡Vamos a juntarnos! ¡Vení González! ¡Nos vamos a sentar! ¡Vamos a hacer una ronda de masajes! ¡Y vos González acá atrás mío! ¡Ahí más en la clavícula! ¿No tendríamos que estar practicando a foot? ¡Cérralo! ¡Dale, dale, dale! ¡Métela, métela, métela! ¡Profe! ¡Ya viene una ambulancia! ¡Fumón, porrito! ¡Profe! ¿Y la pelota? ¿Qué? ¡La pelota! Vamos a usar esto de pelota. Equipo, llegamos al gran campeonato. Necesito que se pongan las pilas. Necesito que se pongan las pilas. La pregunta es... ¿Quién revuelve? Bueno, se corren todos cuatro vueltas. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Conchía, Reducionator! Yo hablo portugués hace dos años. ¿Y en qué universidad aprendiste? ¿Universidad? Sí. Ah, no, no. Por internet. No le entiendo ni una verga a esta mina. Esta mina es de España. ¡Ay, ay, no! ¡Huevos están pro! ¡Guau, qué rico! ¿Cómo se dice huevos? ¿Huevos? ¿Y queso? ¿Por qué no te deja de hinchar los ovos y comete? Dale, va. Güey, no mames. Le pedí un agua, me di una caipirinha. ¿Qué? Me entendió mal. Igual me la tomo. ¡Ay, mira qué hermoso! Ese linio, las roquinias. A ti, pero no porque le pongas ciño. Es hablar portugués, ¿eh? Me cerra un poquito el ojetinio. ¡Ay, mira! Es cola de surf. ¿Dónde estará surf? Que le quiero ver la cola. ¡Ay, no, boludo! No tengo más espacio. Voy a borrar toda esta mierda que saqué la... ¡Ay! ¿Medio chiquito el Cristo? No, Matías. ¿Medio chato? ¿Está chato? ¡Llegamos al Cristo redentado! ¡Ay! ¿No se cansará de estar todo el tiempo así? Con los brazos. ¿Y cómo lo subieron? ¿Por el ascensor? ¿Cuánto cuesta el turcito este? Cuatrocientos reales. Cuatrocientos... ¿Cuántos son en pesos argentinos? Eh... Como cincuenta millones. Matías, ¿pero dónde estabas? Te estábamos esperando. Voy a comprar esto, flaco. Es la séptima maravilla del mundo. Y la octava soy yo. ¡Ah! Mati, hay que tenerle respeto. ¿Sí? Gracias. Sí, perdón. Dale, Mati, te entierro. ¡No! Te entierro. No, te dije que no. No me gusta que me entierren. No me gusta la arena, no. Te saco la foto y listo. Va. Pero rápido. Sí, rápido, rápido. Bueno, dale. ¿Dani? 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 Hola. Hola. Sí, ¿qué pasa? Ay, estaba buscando una pelota que se cayó. Ah, esto. Ahí tenés. Toma. Harto estoy. Que me tire toda la pelota todo el tiempo. Ay, pero esa no era mi pelota. Era un azul. Se debe haber caído al otro vecino. Chao. Mi pelota. Ay, hija, perdón. Mati, ¿seguro no te ayudo a bajar las cosas? Que no. No seas hincha pelota. Te dije que no. Mati, así no se corta. Te ayudo. Te dije que no. Ay, no, amiga. No, no. Te queda horrendo. No, no me gusta. El conjunto no me gusta. Es medio asqueroso. No, no. Ay, pero Marta. Esta es mi ropa. Esto es lo que me probé. Amigo, ¿cómo andas? Ay, me roban. Ay, amigo. No te reconocí. Ay, me reconocí. Ahora me están sacando voz. No, fíjate. Te estás estorbando. Ay, mira. ¿Qué? Inspiraron un restaurante con mi nombre. Estrana. Dices estrana, claro. ¿Y me ha conocido? Hispano. No, bueno, claro, porque lo tuvieron que cambiar por temas legales. La P se la cambiaron por la T, la R se la pusieron y la O la cambiaron por la A. Hispano. Mati, España. ¿Me puedo sacar una foto? Sí, abio. Ay, me golpeé. Ay, no tengo más plata. ¿Cómo vas a pagar todo? Ay, ya sé. Ay, ya sé. Claro, no, porque no se me ocurrió antes. Listo. Esto vale mínimo 100 mil dólares. Ay, mira. Y viene alguien a saludarme. ¿Y si vamos a París? Ya, ¿cuándo? Ay, ¿esto es caca? Ay, me cague. Ay, no, Estela. ¿Qué te pasó? Palomita, come. Ay. No, flaco, te diste el mal todo, eh. A mí me das sushi, me das mariscos. A mí no me das estar morando en la mierda. Ay, un auto limpio. Mira, una palomita. Va a volar. Shuu, shuu. Shuu, shuu. Shuuu las pelotas. Mirá que llama palomo, te rompo el ojete. Vení, amiga, bajá. Que no, no podemos hablar si no, flaca. Dale, bajá. Ay, un gato. Ay, estoy muy gorda. Tengo estos, amiga. El Arrecado, el Monopoly y el Catán. Ay, el Catán. Yo lo jugaba cuando era chiquita con mis papás. Bueno, ¿de qué color querés que sea tu ficha? Hay azul, amarillo y blanco. Eh, rojo, ¿no hay rojo? No, amiga, no. Rojo lo voy a hacer yo. No, Marta, en mi color el rojo lo saben todos. No, no. Hay azul, amarillo y blanco, ya te lo dije. Hay azul, amarillo. Miga, yo soy rojo. Que no, yo soy rojo. Amiga, yo soy rojo, basta. Te dije que yo soy rojo. Yo no voy a pelear. La cereza azul, amarillo, blanco. La cereza todo, toda el rojo. Métete el juego en el orden, ¿sabes? Bueno, está bien, está bien. Porque se va a meter la ficha en el orden. ¿Te digo algo? ¿Qué? La gente muere por estar acá No respeto, es un cementerio Ay, amiga, no te había visto la panza ¿De cuántos meses estás? No estoy embarazada Ay, pero qué lindas uñas, ¿dónde las hiciste? Ay, en la de... Para no ir, porque están horribles Pues, si esto es arte, yo también soy pintor ¿Pasa? ¿Qué plomo es esto? ¿Un aburrimiento? ¿Qué me importa? Se movió la estatua de la libertad Todos los noticieros están hablando de esto Y como los edificios de Nueva York son tan pesados La ciudad está en peligro de que se ahunda Y la estatua de la libertad se movió sola ¡Eh, no me estás grabando! ¡Eh, no me estás grabando! ¡Eh, que no me estás grabando! ¡No me grabes! ¡Ajas, patrón! ¿Por qué está bañando en el río? ¡Saca mucho dinero usted! Pues, por eso, muchacho Mandé a contratar mil ochocientas noventa y nueve mil novecientas noventa y ocho pipas Para llenar todo este río ¡Ah, entonces toda esta agua es suya! ¡Afirmativo! ¡Ay, la onda! ¡No me va, no me va, yo llevo lo que quiera! ¡A ver! ¡Eh! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Pon lo que pasa a ti! ¡Ahí va el patrón! ¡Patrón! 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 ¡Ay, eso llevo la corriente al patrón! ¿Qué? ¿Qué pedo, Lupe? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo, Lupe? ¡No estás haciendo eso! ¡Dile algo, carnal! ¡Dile algo! ¡Dime, Lupe, eso no se hace! ¡Oye, estás mal! ¿Qué te pasa por tu cabeza, Lupe? ¿Qué crees que haces? ¡Mira cómo andas! ¿Qué? ¡Mira cómo andas! ¡No, Lupe! ¿Cómo que te lo voy a pagar? ¿Qué? ¿Qué te cuesta bien caro? ¡No, Lupe! ¡No, Lupe! ¡Pues tengo que caro! ¡Eh, no se peleen! ¡Eh, no se peleen! ¡Eh, sepárense! ¡Eh, Lupe, quítate, Lupe! ¡Aléjate, Lupe! ¡Eh, ya no se peleen! ¿Qué? ¡Eh, murió a tus locos! ¡Sobres, carnal, ahorita vengo! ¿Qué hagas, bro? ¿A dónde vas? ¡Ah, voy a ir con mis compas, carnal, los locos de la esquina, carnal! ¡Puro loco trece trece con el que me junto, carnal! ¡Puro maníaco! ¡Ah, Bru, ¿puedo ir? ¡Ah, no, bro! ¡Es puro malandro, puro maníaco, carnal! ¡Tú no eres malandro, carnal! ¿Qué? ¡Dame, puro loco! ¿Qué? ¡Bru, esas son tus compas! ¡Ah, qué onda, carnal! ¡Dame, Simón, carnal! ¡Puro malandro con el que me junto a ir a carnal! ¡Puro loco del barrio, carnal! ¡Nosotros somos dueños de toda esta esquina, carnal! ¡Eh! ¡Muy de ratos locos! ¡Hoy vamos a preparar sopa con mi camarón! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ingredientes! ¡Sopa! ¡Y un poco de agua! ¡Prendemos la estufa! ¡Una vez que ya está encendida, ponemos el agua! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya está el agua! ¡Ah, sí, cierto! ¡Una vez que el agua está así, paseamos en la sopa! ¡Limoncito! ¡Salsita! ¡Y ahora sí! ¡A disfrutar! ¡Sobre, carnal! ¡Más extremo! ¡Si aguantas el nivel 10, coge mil pesos! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres, sobres, dale! ¡Ahí va, bro, ahí va! ¡Sobres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¿Qué? ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Qué? ¡Esperate! ¿Qué? ¿Qué? ¡Esperate, bro! ¡Esperate, bro! ¡Ni siquiera estaba prendida! ¿Qué? ¡El dinero! ¡El dinero! Hoy vamos a preparar Cook-Dog con mi salchicha Ah, no, ¿cómo? ¡Ingredientes! ¡Pan! ¡Ah, no, ese no! ¡Este! ¡Mi salchicha! ¡Prendemos la estufa! Una vez que ya está encendida ¡Ponemos a dorar la salchicha! Y pues... Y pues... Pues ahí va quedando ¡Ah, ya va a estar! ¡Ah, ya se hizo! ¡Ya va a estar! ¡Calentamos tantito el pan! ¡Lionesa! ¡Salchicha! ¡Capsu! ¡Y ahora sí! Se cayó un poquito A ver, se cayó un poquito ¡Y ahora sí, amigos! ¡A disfrutar! ¡Venga, bro! ¡Ya está lista! ¿Qué? Bro, pero hasta seguro que se hace poner inyecciones ¡Ay, pues sí, carnal! ¡Pues sí! ¡Hombre, está bien fácil, carnal! ¡Hombre, está bien fácil! ¡Ah, bueno, bro! ¡Está bien, está bien! ¡Ah, dale, vueltate! ¡Vueltate, vueltate! ¡Au! ¿Qué? ¡Bro, ¿qué estás haciendo? ¡Pues poniéndote la inyección! ¿Qué? ¡Bro, pero ahí no es! ¿Qué? ¿Entonces dónde? ¡Pues en las nalgas! ¡Pues en las nalgas! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es que? Soy tiktoker, no soy doctor ¿Qué? ¡Ah! ¡Mueve, bato, loco! ¡Ah! ¡Ah! ¿Se quedó la aguja adentro? ¿Qué? ¡Pajas! ¡Mire, bro! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Gui! 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 ¿Qué? ¡Mueh, moribato loco! ¡No, bro, bro! Si me quitas estos 100 pesos de la mano, bro, te los quedas. ¿Qué? ¿Sí te los quito? ¿Qué? ¿Sí, sí, bro? ¿Son míos? ¡Sí! ¡Corto, cabrón! ¡Dónde! ¡No pudiste, bro! ¿Qué? ¡Espérate, bro! ¡Cálmate, bro! ¡Ya, cálmate, bro! ¿Qué? ¡Mueh, moribato loco! Cuando te compran una moto... ¿Y vosotros qué no te habéis sacado? Yo he suspendido inglés y lengua. ¡Jolín, pues a mí solo me ha quedado mates y mis padres me han castigado! ¡Pues yo he suspendido siete! ¿Qué suena? ¡Ahí va, es el Rulas! ¡Ay, que viene para acá! ¿Está guapa o no está guapa? ¡Ahí va! ¡Cómo mola! ¿Rulas, a quién se la has robado? ¿Pero qué he robado ni robado? ¡Pero si me la han comprado mis padres porque solo me han quedado tres! ¡Ah! ¡Ya, claro! ¡Jab, yo quiero probarla! ¡Sí, hombre! ¡No, no, no, Santi! ¡Que te la piñas y me rompes la moto! ¡Por favor! ¡Déjame probarla! ¡No, Santi! ¡Que me la gripas! ¡Que es nueva, tronco! ¡Por favor! ¡Joder, con la caminando! ¡Píllala, píllala! ¡Pero verás el galletón que te metes! ¡Bien! ¡Santi, ten cuidado! ¡Pero písale! ¡Písale, Santi! ¡Pero no tanto! ¡Va demasiado rápido, ¿no? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Santi, para! ¡¿Qué hago?! ¡Tú, tú, que se la piñas! ¡Madre, tú, que se la has pegado! ¡Trojo, Santi, mi moto! ¡Ya no me gusta tu moto! ¡Cuando nieva en el colegio! ¡Ahí va! ¡Está nevando! ¡Es verdad, está nevando! ¿Qué dices? Profe, ¿podemos salir a ver la nieve? ¡Sí, porfa, déjanos! ¡No, chicos, que hace mucho frío! ¡Porfa, porfa, porfa! ¡Por favor, profe! Bueno, venga, vale, pero cinco minutos, ¿eh? Venga, chicos, una vuelta rapidita y nos metemos, ¿eh? ¡Que hace mucho frío! ¡Madre, tú, que de nieve! ¡Ahí va! ¡Qué guay! Venga, chicos, no corráis, que el suelo nos bala, ¿eh? ¡Ay! ¿Quién ha sido? ¡Ja, ja, ja! ¿Ah, sí? ¡Pues toma! ¡Uy! ¡Oye, qué mal! ¡Oh, me cago en todo ya! Profe, se me está llenando el pelo de nieve. Profe, a mí los guantes me quedan un poco grandes. Tú, tú, Rulas, hazme una foto con la cachimita y con la nieve. ¡Chicos, mirad esto! ¡Qué guay! Oye, levantad ahí, que te vas a poner malo. ¡Venga, venga! ¡Batalla de pelotas! Profe, puedo hacer pie. ¿Qué quieres? ¡Toma! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Cuando haces un amigo nuevo... ¡Eh, Javier, apaga eso! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha venido un amiguito nuevo? ¿Quién? El hijo de la vecina, que ha venido a pasar la tarde. ¡Mira, ven, ven! ¡Hola, niño! ¡Pero me da miedo! ¿Pero cómo te va, Javier? Es un chico super majo, ¿a que sí? ¡Sí, soy super majo! Es que es un poco siniestro. ¡Anda, no digas tonterías! Aquí os quedáis nervios jugando, ¿eh? Pasadlo muy bien, adiós. ¡Adiós, señora! ¿Cómo te llamas? Javier, ¿y tú? Yo nunca digo mi nombre. Pues qué bien. ¿Así que tengo que afuera a los videojuegos? Sí. ¡Ay, qué casco más chulo! ¿Me lo prestás? ¡No! ¿No me lo prestás? ¡No! ¡Vamos a afuera a un juego, niño! ¡No, no! ¿Qué son esos gritos? ¡Javier! Chicos, ¿todo bien? Sí, señora. ¡Nos estamos divirtiendo! Ah, vale, vale. Pues seguir divirtiéndoos. ¡Adiós! ¡Adiós, señora! ¡Llegó la hora de jugar, niño! En el capítulo anterior, el Rulas fue de excursión a un campo de fútbol. Allí empezó a jugar con la pelota. Un ojeador del equipo le vio y flipó con su golazo. Y el ojeador le dijo que le quería ver mañana a las 12. Hoy, el Rulas hará las pruebas para el equipo. Rulas, tío, ¿el primer día y ya llegamos tarde? Eh, perdona, hermano. Es que tiene que echar sopa la motillo, que no arrancaba. ¡Bing, bing! Bueno, venga. Vamos a empezar las pruebas. Venga, Rulas, primera prueba. Dribbling a los conos y chutamos a puerta. ¡Perfecto, mister! Eh, el Rulas, el Rulas. Venga, va, va, repite. Venga, repite. Perdona, tronco. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Madre mía, chaval. Un 10. Si es que soy un crack, hermano. Chavalote, no necesito ver más. Ven conmigo. Toma, chaval. Tu nueva camiseta. Ahí va, hermano. ¡Qué guapa! Prepárate, que mañana te presentamos. Vas a salir en la tele. ¡Ostras, hermano! ¡Que voy a ser famoso! Cuando vas al baño en casa de tu abuela. ¡Ocupado! Abuela, que me hago pis. Ay, Javi, espera que yo termine, hijo. ¡Que no me aguanto, abuela! ¡Que he dicho que te esperes! Vale, vale, vale. ¡Hombre, ya, con el niño! Javi, ¿se puede saber qué son esos gritos? Pues que la abuela se encerra en el baño y no abre. ¡Mamá, ábrele el baño al crío! ¡Ya casi acabo! ¡Por favor, abuela, abre ya! ¡Ay, que sí, que ya salgo! ¡Madre mía, no tengo papel! Abuela, por favor, date prisa. ¡Madre mía, la que he preparado! ¡Qué mal huele! ¿Cómo que qué mal huele? ¡Que luego tengo que entrar yo, abuela! ¡Nada, nada, Javi, nada, hijo! ¡Enseguida salgo! ¡Venga, abuela, por favor! ¡Madre mía, voy a tener que usar la escobilla y todo! ¡Venga, abuela! ¡Enseguida voy, Javi! ¡Ay, madre, las gafas! ¡Con lo caras que me costaron! ¡Hala, ya puedes pasar, Javi, cariño! ¡Por fin, abuela! ¡Profesora, hoy es el cumple de Samuel! Sí, sí. ¡Pero bueno, Samu! ¡Cumpleaños! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, todos! ¡Cumpleaños de... ¡Te deseamos todos! ¡Samu, eh! ¡Cumpleaños de... ¡Vamos, Samu! ¡Felicidades, corazón! Bueno, ¿qué, Samu? ¿Nos has traído algo? Bueno, sí, he traído... ¡He traído bombones para todos! ¡Si no, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Samu, reparte los bombones, cariño! Toma, Juan, uno para ti. ¡Gracias, Samu! ¡Otro para ti! ¡Gracias! Toma, Carlitos, un bombón. ¡Solo uno! ¡Pero bueno, Samu, tronco! Bueno, es que me ha dicho mi madre que solo uno por persona. ¡Sí, hombre! Si la profe lleva ya siete. ¿Eh? Bueno, sí, pero... Pero porque soy la profe. Cuando tu profesora llama a tu madre... Sí, sí, no, no. Lo voy a hacer, ¿eh? Voy a llamar a tu correspondiente madre. No, por favor, a mi madre no. No, 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 sí. Voy a llamar. O sea, voy a llamar. No, es que lo que no puede ser es que estés todo el día de chachareo, ¿vale? Pero si yo nunca hablo. Está todo el día igual, Javier. Todo el día igual, ¿vale? Por favor, no llames. No, no, o sea, ya estoy marcando, Javier. O sea, marcando ya estoy. Lo que no puede ser es esto, Javier. Ya tenemos una edad. ¿Sí? Hola, muy buenas. ¿Habló con la madre de Javier Espinosa Domingo? ¡Dominguez! ¡Dominguez, lo siento! Sí, soy yo, ¿qué pasa? Nada, nada, no se preocupe. Mira, nada, le llamo del colegio de su hijo porque nada, resulta que le estamos todo el día llamando la atención, se pasan notitas con sus compañeros... ¿Y qué ponían las notitas? Sí, pues mira, la última que le hemos pillado ponía... A la profesora Carmen, que por cierto, soy yo, le huele el aliento. Cosa que es mentira porque a mí el aliento... No me huele, vaya. Sí, bueno, pues castíguele mucho, ¿eh? Mándale muchos deberes y castíguele mucho, ¿eh? ¿Está usted bien? Nada, 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 no se preocupe, estoy bien. Javier, no te rías. Sí, pues nada, yo me encargo de castigarle, ¿vale? Yo me encargo de castigarle y muchas gracias. 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 Gracias.